¡Dios! ¡Esto es el infierno! ¡No! Yo más bien diría que es eslavaña. Eslovaquia, idiota. Esta es eslovenia, eslovenia. Pero ¿cuántos como vosotros sois? Estamos al completo. Tú no has leído el programa, ¿que no? En esta vamos a hacerle chingar cabez. ¡A taparle! ¡A nada va, Silu! ¡A nada va, Tomago, todo hogar y ya, catuchuchuchuchá! ¡A nada va, Silu! ¡A nada va, Tomago, todo hogar y ya, catuchuchuchá! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soja! ¡Sake! ¡Ducati! ¡Suzuki! ¡Ahuacate! ¡Custurica! ¡No me sé más palabras en chino! ¡Hoyamos! ¡Un momento, un momento, un momento! ¿Estás seguro que esto no es eslavaña? ¡No, eslovaquia! ¡Eslovaquia, eslovaquia! ¡Eslovaquia! ¡Eslovaquia! Pero todo esto es antes o después de la caída del muro. ¿Qué muro? ¿Por qué muro? La eslavaquia es una calma que me toca a las mañanas. ¡Eslovaquia! ¡Qué si no se revisa a rubia de por aquí! ¡A ver! ¡Ve! ¡Prestad atención! Eslovaquia está en Croacia, y Eslovaquia pertenece a la antigua Checoslovaquia, que todavía no existe. Pues bien, Eslovenia está entre Eslabonia y Eslovaquia. ¿Está claro? De todas maneras, los Balcanes siempre han sido una Macedonia. Ah, no, no, espera, espera. En Macedonia no están los Balcanes, ¿no? Eslovenia, Eslabonia y Eslovaquia son las que forman una Macedonia. Los Balcanes están en Latinoamérica de toda la vida. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Aplausos!